A los 14 años yo sufrí una violencia, fui secuestrada y violada. En Guatemala la diferencia entre la muerte de un hombre y de una mujer es que a una mujer se le hace sufrir antes de la muerte. Si mi mujer no hubiera dado falta a la policía, ella estuviera arriba. Y aunque el dolor de la muerte de Kelly exista, sabemos que lo que tenemos que hacer es colaborar para que la muerte de ella no solo no quede impune. Si los guatemaltecos tuvieran la oportunidad de ser aceptados en otro país, yo creo que en media Guatemala se iría del territorio. Porque no hay familia guatemalteca que no haya sido víctima, digamos, de una extorsión, de un secuestro, de una desaparición de un ser querido o del asesinato de un ser querido. Actualmente soy estudiante de la carrera de abogacía y notario, por ver que realmente se haga justicia. Salí de Guatemala, inmigración me agarró y ellos decidieron dejarme acá peleando una corte para poderme quedar en Estados Unidos. Por lo mismo se sigue en la lucha. Para que esto no quede impune, que demostremos que sí se puede. Gracias por ver el video.